Las actrices Es que la situación que estamos viviendo no es nada fácil Cansada de los maltratos y humillaciones del irreverente reina Pachas La siempre sumisa Charito sacó las garras Y sin más excusas, puso en su lugar a la esposa de Luchito Vamos, dale duro vieja ¡Ay mi criança! ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¡Ese me salió el indio! Bueno, ya hacía falta, ya bastante aguantado todo este tiempo De mal genio, de humillación, de mal carácter, de gritonerías, de altanerías Así que ella dijo basta Charo, se cansó Mónica Sánchez aplaude que su personaje de vez en cuando muestre su carácter Y no tema enfrentarse a nadie Muy divertido, las dos decíamos que en realidad hubiera sido genial que la pelea fuera en ONG Hubiera sido divertido agarrarnos las mechas Pero está muy buena escrita, muy bien escrita como para plantear esta ruptura, ese quiebre En que Charo se arte y ponga las cosas en su sitio Y que Reina un poco se quema al parada y asustada Según Tatiana Astengo, Cherito ha ganado una batalla a Reina Pachas Pero no la guerra, ese arranque de locura Solo le confirma que la mamá de Joel es una real fingidaza Que no se atreve a mostrarse como es No puedo volver a escuchar tu grosería ni tus insultos Y si no tiene nada bueno que decir de mí o de mi familia, pues te callas la boca Pero ayer ahora hace rato Ya es hora que haga el pare y no solamente a Reina Que le haga el pare a sus hijos que son unos vagos Que le haga el pare a todo el mundo Que ella misma se haga el pare a sí misma Porque vive en una casa que no le pertenece Que ella no tiene nada que hacer ahí ¡Ay por fin! No vamos a tener que escuchar más horrible voz No vamos a verla así